Sí, muy buenas tardes a todos ustedes y efectivamente desde el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología llevando a nuestro pueblo las últimas informaciones acerca de la tormenta tropical Elsa que está ya muy próxima al occidente de nuestro país. Bueno, aquí tenemos la imagen del satélite y tenemos también la posición de la una de esta tarde. A la una ha sido localizado lo que sería el centro de baja presión de este sistema en los 21.8 grados norte, 85.5 grados oeste. Esta posición es 55 kilómetros al sudeste de Punta Gorda que es esta punta que tiene aquí la península de Zapata. Aquí, esta punta es Punta Gorda y a 55 kilómetros al sudeste está el centro. Dejo el dedo marcando el centro porque quiero que observen que en el centro no está la lluvia, ni está tampoco nada del paquete nuboso que está para el lado derecho de esta tormenta. Tampoco ahí están los vientos fuertes. Les digo esto y después voy a entrar en otro comentario porque este sistema es una tormenta tropical. No podemos pensar en un huracán que es circular, que tiene sus ojos, que tiene todos los elementos fuertes bien definidos en la zona central del sistema y que van debilitándose a medida que van ampliándose hacia la periferia, a la distancia. En este caso no, en este caso los vientos más fuertes pueden estar aquí, lejos, al nordeste de donde está ese centro. Y por eso les digo que son detalles que hay que tener en cuenta con relación a este sistema y después les voy a hacer otros comentarios al final que espero que ustedes lo analicen bien. La presión sigue en 1.600 pascal. O sea, no ha variado durante la mañana la presión y por lo tanto la intensidad tampoco. Vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora. Si fuera un huracán decíamos en zonas cercanas al centro. No lo estamos diciendo porque no es así en este caso de este sistema. ¿Y cuál es el movimiento? Bueno, tiene un movimiento al noroeste, a 22 kilómetros por hora. Bueno, dicho esto, quiero mostrarles entonces la trayectoria pronóstico, el cono de pronóstico. Lo teníamos aquí a las 11 de la mañana, ahora está aquí. Y debe llegar a un punto de la zona de la península de Zapata, aquí en la zona de la Ciénaga, sobre las 2 de la tarde de hoy, es decir, dentro de menos de una hora. Y después de seguir, dentro del noroeste, cruzando por un punto entre la provincia de Matanza y la provincia de Artemisa, en esta zona. Me estoy refiriendo al centro de circulación, al centro de baja presión. Recuerden que no es un huracán, porque ustedes dirán, bueno, el centro me ha pasado por encima. Y no ha pasado nada, sí, pero es que precisamente no estamos hablando de un huracán. Entonces, con esta trayectoria, ya a la noche, a las 8, estará en la costa norte del occidente del país, por un punto aquí entre Matanza y Artemisa. Y después ya, a las 2 de la mañana, va a ir acelerando su movimiento poco a poco, y se va a ir alejando de Cuba hacia el norte. Ahora bien, quiero decirles que tienen áreas de lluvia muy fuertes. Ya lo veníamos diciendo desde ayer, y aquí tenemos algunos acumulados interesantes. Estoy poniendo nada más que los más interesantes, los más importantes. Cayeron 271 milímetros de lluvia en el Jíbaro, en la provincia de Santi Espíritu, entre las 5 de esta mañana y las 11. Es decir, en un pequeño periodo de tiempo, 271 milímetros. 191 milímetros en topes de Collantes, también en la provincia de Santi Espíritu, y también desde las 5 hasta las 11 de la mañana. Y estas son estaciones del Instituto de Meteorología, pero hay estaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que por ejemplo, la estación plurimétrica del embalse Charcomono en Santiago de Cuba, registró en 24 horas 169 milímetros. Y además, ha habido 10 pluviómetros, que en las últimas 24 horas, finalizando a las 8 de esta mañana, había caído más de 100 milímetros en las provincias de Santiago de Cuba, de Granma y Santi Espíritu. Quiere decir que hay áreas con lluvias muy fuertes. Y este es el pronóstico de lluvia que tenemos para las próximas 24 horas. La lluvia fundamentalmente en esta zona, la más fuerte, en Zapata, Girón, en Mayabeque, incluso aquí, también, en la capital del país, debe llover, y puede llover fuerte. Esto sería para 48 horas, que se suma esta, con la lluvia que deje caer después cuando vaya saliendo. Pero bueno, ya ahí va disminuyendo la lluvia. Y esas lluvias van a continuar en la región central. ¿Por qué? Porque hay áreas que están muy lejanas a donde está el centro de circulación. Y por lo tanto, seguirán esas lluvias sobre la región central, hoy, independientemente de que el sistema esté cruzando por parte del occidente del país. Y esas lluvias serán incrementando, porque hay áreas muy fuertes, y en las provincias occidentales pueden llegar a ser fuertes e intensas en alguna zona. Y bueno, en el occidente y centro, vamos a hablar de los vientos. Los vientos, en general, los que pueda haber dentro de ese sistema, que no lo habrá en todos los lugares, sino en algunos lugares, dentro de esa circulación, que es una cosa amorfa, no tiene una forma circular, pues estarán entre 60 y 75 kilómetros por hora, y pueden llegar en rachas hasta 100 kilómetros por hora. Pero los vientos esos, muchas veces están muy lejos del centro. Por ejemplo, el avión de reconocimiento, los vientos más fuertes, los encontró al nordeste, y a muchos kilómetros de distancia, de donde se encontraba el centro de circulación. Y entonces, bueno, está junto al viento, las marejadas, que van a mantenerse en todo el litoral sur del país, con ligeras inundaciones costeras. Las inundaciones costeras son ligeras. En el sur de Matanzas, y hasta el Golfo de Guacanayabo, allá en la provincia de las Tunas y Granma. Las olas, entre 2 y 5 metros de altura, mientras avanza un poco más fuera de la costa. Y en la noche, esta noche, se iniciarán fuertes marejadas, en el litoral norte del occidente del país. Y habrá inundación costera, pero ligera. Ligera solamente, en zonas más bajas de ese litoral norte-occidental, incluyendo el malecón Abandreau. Quiere decir esto, que aunque haya fuertes marejadas, la inundación costera que se va a provocar, es ligera. No es moderada, no es fuerte. Es ligera. Pero aquí quiero hacer algunos comentarios, que voy a hacerlo sobre esta imagen, de la nubosidad. Varios comentarios más bien. En primer lugar, la lluvia es intensa, fuerte, no está en todos los lugares. Está en los lugares donde surge. Ven, aquí surgió. Hay como una explosión. Obsérvenlo. Una explosión de lluvia intensa. Y después de eso, se va apagando. Surge en otro lugar. Y fíjense que todo está a la derecha, del centro. Y que no está solamente aquí. Está más al sur. Hasta Caimán Grande tiene aquí lluvia fuerte. Por lo tanto, la lluvia es un factor que hay que tener muy en cuenta. Es un factor muy peligroso, porque puede haber lugares e inundaciones. Y observen que no es en todos los lugares. Hay lugares en que ahora hay una lluvia intensa y luego estará en otro lugar. y a lo mejor hay lugares en que no hay lluvia intensa. Esa es una de las consideraciones que quería compartir con ustedes. Segundo lugar, los vientos. Porque estamos hablando del viento general. El fondo del viento general que ya les dio entre 60 y 75 kilómetros por hora sostenido con alguna racha de 100. Y les he dicho también que ese viento puede estar lejos, al nordeste, fundamentalmente al nordeste y lejos de donde está el centro de circulación. Pero aquí quiero añadir algo más. En las zonas de tormentas eléctricas fuertes, porque todas estas zonas son fuertes, son zonas de fuertes tormentas eléctricas, los vientos pueden ser fuertes por la propia tormenta eléctrica que es la que genera ese viento. No es por Elsa, es por la tormenta eléctrica que se ha producido dentro de la circulación de Elsa. Y ustedes saben que las tormentas eléctricas de verano o bien las de invierno cuando viene un frente frío, ahí puede haber fenómenos severos, ahí puede haber vientos fuertes, ahí puede haber muchos fenómenos severos dentro de esas tormentas eléctricas. Por lo tanto, asociado a las áreas de tormentas eléctricas puede haber vientos más fuertes que los que he mencionado, pero en forma local y de cualquier dirección porque depende de donde esté la tormenta eléctrica. O sea, creo que eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Otro comentario que quería hacerle. Aquí está La Habana, la capital del país. En La Habana tendríamos la inundación costera ligera que también depende mucho de por donde pase porque si pasa por aquí el centro de circulación prácticamente no ocurriría nada. Si el centro de circulación cruza un poco más acá entonces tendríamos la inundación costera ligera. Pero ¿qué pasa? Que tenemos lluvias y hay lugares en esa misma zona de los municipios costeros que son lugares muy bajos. por lo tanto puede llover incluso no llover en ese lugar. Yo recuerdo que cuando pasó la tormenta tropical Rita por aquí por el estrecho de la Florida hace ya algunos años cayeron cuatrocientos y tantos milímetros lejos pero ese agua fue corriendo hacia la calle B y había una inundación costera ligera el agua brincaba el malecón pero todo eso se unió y hubo grandes inundaciones por lo tanto hay que tener presente no solo la inundación costera que es ligera que eso no tendría una trascendencia grande aunque si el agua escurre hacia las zonas más bajas pero es que hacia esas mismas zonas bajas escurre el agua de lluvia y el agua de lluvia puede estar más allá el terreno venir así y el agua venir en torrente por lo tanto la inundación por la lluvia es muy importante si nos cae alguna de estas zonas fuertes encima de la capital ojalá que no pudiera ser que no porque fíjense que están muy esparcidas pero es una posibilidad que hay que prever por lo tanto quería tener con ustedes estas consideraciones que tienen que ver con la experiencia de años pero también tienen que ver con el asunto actual que tenemos que es una tormenta tropical porque las personas piensan en un huracán y el huracán sí quiero decirle que un huracán es mucho más fácil de trabajar que una tormenta tropical como esta débil porque el huracán está bien definido todo está claro pero aquí no así que espero que estos comentarios sean de utilidad y bueno nuevamente a las 8 de la noche aquí estaremos para informarles a ustedes de todas las informaciones últimas actualizadas sobre el paso de Elsa que ya lo tendríamos muy cerca o sobre la costa norte del occidente de nuestro país bueno hasta entonces y muchas gracias